Hace muchos años yo participaba en muchos conciertos de cámara puedo decir que este de hoy y de ayer es como un concierto de cámara donde hay varios solistas pero con clarinet de solo y hubo de solo es primera vez en mi vida que hay en tramo interpretamos dos piezas completamente diferentes de diferentes épocas y diferentes estilos la del maestro Guillermo es una obra que es francesa y es como un poco de post impresionismo la mía es con una diferencia de casi de 100 años atrás que es un poco de ópera variaciones y temas de ópera y el estilo del canto lo que este es un estilo que se que en Europa ganó mucho terreno y todavía hoy en el siglo XXI hay muchas óperas escritas en este estilo de compositores como Gaetano Donizetti Vincenzo Bellini y estos dos compositores italianos se destacaron mucho con escribir cosas muy virtuosas para cantar para cantar entonces con el maestro Kimbo Ishi yo estoy muy contento porque el maestro Ishi tal vez como trabaja en ópera en Alemania entonces él con una muy buena disposición siempre nos trabajó con nosotros y en caso mío con el que son variaciones cada variación tenía diferente carácter diferente articulación en diferentes tiempos velocidades digamos yo creo que es muy importante mencionar que este tipo de programas en donde actuamos dos solistas de la orquesta no son muy típicos pero fue una experiencia muy bonita en mi caso particular el honor de tocar con la orquesta filófónica de Bogotá siempre hace un placer tiene un honor cierto maestro para mí también poder compartir el escenario con una leyenda como lo dice el maestro Lin hablábamos que hay una diferencia de 30 años sí hoy caí en cuenta que pena pero yo soy 30 años mayor que Guillermo pero ha sido muy interesante el compartir el aprender de sus experiencias de sus vivencias de su calma de su preparación eso es fundamental y pues tuvimos una oportunidad muy bella de hacer música colombiana maestro sí hablar de hablar de esto creo que el compositor nos hizo un inmenso favor claro el maestro León Cardona con su pieza de melodía triste y el maestro Jaime Jaramillo quien hizo la arreglo maravilloso para hoy claramente Alcaldía de Bogotá y el maestro Gracias.